Un fuerte aplauso para esta coreografía, treno, eh Soledad Martino y el señor Diego Castro Un aplauso extendido, che Wow, vestuario nuevo, vienen con todo El show comienza en 3, 2, 1, a brillar Que suave 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 Un fuerte aplauso para los subcampeones El señor Diego Castro Y la señorita Soledad Martino Bueno Bueno, no se vayan, no se vayan Vengan para acá